Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Polifónico. Mi nombre es José Manuel Cadena y saludo con gusto a toda la gente que nos sintoniza a través del canal 15.1 de la televisión abierta, esto en el estado de Morelos, y obviamente también en los servicios de paga, quienes nos ven en Easy, en el canal 15 y en el 715 de HD, y también a la gente que sintoniza la señal de identidad del Instituto Morelense de Radio y Televisión en Total Play, canal número 10, o en streaming por internet www.imryt.org. Hoy tenemos buena música hecha en casa con una banda de culto que ya lleva más de 22 años en la escena. ¿Quieren saber quién es? No se despeguen de Polifónico. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Polifónico. Siempre es grato en Polifónico recibir bandas locales, pero sobre todo cuando son legendarias, la verdad que estamos muy contentos. Por favor, que pasen desde Amatlán de Quetzalcóatl, La Perra. Muchas gracias. Bienvenidos, Perico. Qué buena onda. Manuel, qué buena onda. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias a Polifónico por recibirnos. No, qué gusto tenerlos. Ya era hora de tener a La Perra, 22 años ininterrumpidos, ¿no? Sí, así es, 22 años, tres discos, un video. No somos tan productivos así de disco cada año, pero ha sido muy agradable estar en el escenario básicamente de nuestro país. Hemos tenido dos salidas, una a Bogotá, Colombia, gracias al cónsul que en aquel momento estaba allá, allá la Embajada de México en Colombia. Y hicimos cinco fechas, bueno, tres fechas con La Perra y una como Perico el Payaso Loco. Otra vez estuvimos en Chicago, también llevamos payasadas rockeras y tocamos en un bar ahí en Chicago, en Las Musas. Era como si estuvieras en México, eso fue sumamente curioso porque pensábamos que iba a ver banda de allá. No, puro, de hecho nos conocieron. Era en el barrio mexicano. Era en el barrio mexicano, lo cual hizo que el paseo fuera muy amable. De ahí en fuera, lo que hemos hecho después ha sido todo en el país. Acabamos de regresar de Matamoros, bueno, de Tamaulipas, de Matamoros y Tampico y ojalá y volvamos por allá. Se supone que sí, en octubre y marzo estaremos nuevamente en aquellas hermosas y locas tierras del norte. Ahora, dicen que es poco productivo tres discos y un video, pero para el género, que yo no he visto otra banda en otro lado de bajo y batería. ¿De dónde salió esto, Elena? ¿De dónde sale esta idea de una banda que suena tan bien? Sí hemos visto bandas que tienen ahí el sonido predilecto del bajo, como lo es Primes, por ejemplo, pero tienen guitarra, tienen batería, tienen otros instrumentos, pero un dúo bajo batería, ¿de dónde sale esto? Pues es la manera más económica de subsistir. Porque era un cuarteto en un inicio, entonces como es tan difícil realmente seguir un camino con tanta gente, mientras más chicos hay menos problemas. Pero eso les ha dado una gran ventaja, ¿no? Es un sonido exclusivo que tiene la perra. Pues sí, fíjate que yo no me he puesto a buscar así exhaustivamente qué pasa con las bandas de música con dos instrumentos bajo y batería sin voz. Desde que salimos, no, que ahí está White Stripes, no, que ahí nos canta, no hacen que el bajo suene a lira o traen sampleos. No nos interesa honestamente decir, somos los únicos que tocamos con el bajo puro y la batería. No, no, no. Pero sí nos llamó la atención que no había más. En duetos de jazz como que se da, ¿no? Un poco más. Pero el género y la locura de Elena, si es que se le llama locura, son lo que le ha dado vida a este proyecto con una, para mí con una dicha increíble, compartible y convertible. Ahora, platíquenme de los inicios. La primera banda que se fue desintegrando y quedó solo en bajo y batería, ¿qué nombre llevaba? Nos llamamos igual. La perra. La perra. Ok. Era la perra, pero ya con voz y con guitarra, ¿cómo era? La historia es así curiosa. Cuando llegamos a vivir a Matlán, no había luz, no había agua, no había teléfono, no había nada. Había una batería y una guitarra y un bajo guardados porque no había luz. Pero Elena empezó a componer con una guitarra acústica y ya me moría de ganas de tener un grupo de rock porque nos habíamos salido de la Ciudad de México para seguir nuestra vida por acá. Elena me volteaba a ver así como, ah, qué necedad la tuya. Hasta que me dijo, bueno, está bien, vamos a buscar. Y nos topamos con amigos de acá, con Ulises Torres y el Boni e hicimos un cuarteto, pero se empezó a desmembrar pronto. Luego el Boni se salió, buscamos un cantante, tuvimos un cantante. Tocamos unas tres o cuatro veces, más o menos, y de repente fue ya así, sin cantante y sin guitarrista y nos seguimos. Te cuento todo esto porque esa es como que la historia en síntesis de por qué, ¿no? ¿Cómo surgió? Pues porque Elena componía para la guitarra y a la vez componía para el bajo. Entonces, ya cuando llegó la luz en la casa, se empezó a dar más rápido este proceso, pero no podíamos escuchar las dos cosas al mismo tiempo. Fue cuando buscamos con quién. De hecho, hay una grabación que está guardada porque ya se hizo difícil sacarla. Y Elena compuso una pieza para puro bajo y batería, que es el tema de La Pantera Rosa Marihuana, que va en el primer disco. Y cuando nos quedamos solos dijimos, pues va, ¿no? Y venía curiosamente la primera expo rock de Morelos y nos colamos literalmente así de que no querían porque ya estaba cerrado el programa. No, que sí, que no. Sí, sí, por favor. Tocan abajo del escenario en la taíma de los que iban a hablar sobre rock. No me acuerdo quiénes serían. A las nueve de la mañana pensamos que no iba a haber nadie. Y bueno, desde ahí nos empezamos a seguir realmente felices como dueto, ¿no? Sí ha sido más fácil movernos. O sea, a Tamaulipas nos fuimos por tierra, un viaje muy pesado, pero está muy cómodo que subes tu batería y tu equipo. Y es como que muy cómodo llegar y tocar como casi como si estuvieras en casa, ¿no? Con tus instrumentos, el ampli de lena. Se vuelve un poco raro, ¿no? Estamos muy acostumbrados los grupos de roca que te dicen, esta es la batería, este es el ampli y con este tocas. Está bien, pero finalmente sí es el sonido de cada quien y sí es la... pues el gusto por tu instrumento. Es así como... no sé cómo decirlo. Siempre les digo, es como cambiar de cama, ¿no? O sea, rechina diferente, suena diferente. Prefiero la mía. Y es mucho más fácil coordinarse solo dos personas. Sí, y sobre todo si hay un dictador en el grupo que dice, se toca así, se hace así. No, no es cierto, Elena. Coordinar a dos personas que todos los miembros, ¿no? Que luego hay otros con más trabajos y se dedican a otras cosas o tienen otros proyectos alternativos y pues ya es más difícil coordinarlos. Claro. Sí, sí. Mucho más fácil. Ahora, 22 años de carrera, en estos tiempos ahora se da mucho la autogestión, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Ustedes cuánto le meten a esta autogestión? ¿Cómo mueven este tema? No, pues hemos sido un desastre en general. Sí, los discos, el primer disco, en Bogotá los regalábamos porque los amigos que iban a la banda, como se dice normalmente, no tenían dinero. Entonces, ya vas, quédatelo. O sea, creo que dejamos una caja así literal. Si los vendes bien, si los regalas también, sean felices, ¿no? Porque iba a ser un lío regresar de Bogotá con café y con cosas que habíamos comprado, aparte de los discos. Y lo mismo ha pasado, lo pasó con el segundo y el tercer disco. Nos dio un poquito de cosa, estarlos moviendo, llamar a un concierto de presentación, que venga la prensa, que ta, ta, ta. Imagínate con las redes sociales. Es una locura. O sea, yo las manejo y soy pésimo. Tengo una de la perra como usuario, una de la perra fanpage, una de la, así, dos, tres de perico. Entonces, es un poco desordenado. Pero afortunadamente, o no sé, tantos años de llevar en el escenario, tanto como payaso, que ahí sí llevo más, como la perra, no es que se mueva solo, pero nos va muy bien. Sí, es así como más o menos sencillo mover al grupo. Las redes, yo sé que a mucha gente le funciona, ¿no? Que si te dan tantos miles de likes, ya puedes hasta ofrecer no sé qué. Y te vendes en YouTube. De hecho, en algunos lugares nos han dicho, sí, sí, pueden venir a tocar, pero ¿cuántos likes tienes? Y cómo se ve eso, le dije al chavo. No sé si haya un like, no me interesa. Obviamente esto suena chocante para la gente que le gustan las redes, pero a mí me suena chocante tener que tener likes para que me acepten en un lugar. Claro. O sea, guau. En fin, no sé, yo creo que no quería hablar tanto de cosas. Habla tú, Elena, por favor. Ay, no. Dinos, Elena, en esta parte, porque los hemos visto en distintos festivales, los hemos visto en tocadas. O sea, la perra siempre ha sido una banda que es muy arraigada, la escena de rock morelense. Si hablamos de rock, siempre ha estado la perra presente. Pese a que no se metan a las redes, ¿cómo han logrado esta pertenencia a la banda? No, si Perico se mete a las redes de una manera desordenada, pero es el que lo logra. Sí, publico todo lo que hacemos. Eso es lo único, pero no estoy buscando más allá de eso. Por ejemplo, Instagram, acabamos de tenerlo. Twitter, o Twitter, como le dicen así correctamente, I don't like it. No lo tengo, o sea, en fin, es complicado. Eso sí, tenemos mucha gente que nos conoce de toda la vida, desde que estábamos en la Ciudad de México, antes de ser la perra, cuando tocábamos con Vía Corta, con Ayel Inésme, con Roberto González. Grupo es nada que ver con lo que hacemos actualmente, pero, y como payaso, 42 años es muchísimo tiempo. Entonces, a ellos yo los voy buscando, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y, pues, entramos en los festivales. Últimamente es un poquito más difícil, por los perfiles que tomaron los festivales, de buscar bandas con identidad, ¿no? Entonces, la perra suena muy a no sé qué, pero no suena a cumbia, ni a... No. Es difícil. No por eso cerrado, ¿no? No. Estamos esperando respuestas de algunos lugares, no queremos decir, porque igual no entramos, pero sí, pero vamos, en Tamaulipas estuvo muy bonito volver a ver gente que nos conoció gracias a Toño Rotuno, que estuvimos en el Festival Taladro, en dos ediciones. Fuimos, no al Festival de Tamaulipas, pero sí nos llevó Tamaulipas a hacer una gira, ya iba a decir una palabra fuerte, pero sí pasamos la línea ruda, ¿no? Y recorrimos Ciudad Mante, Reynosa, Matamoros y Ciudad Madero. Fue increíble. En la mañana perico el payaso loco y en la noche la perra. Digo, hablo de eso, pero lo mismo hicimos en Coahuila, ¿no? Entonces, llegábamos a las ciudades y así de, wow, vinieron hasta acá, ¿qué onda? Y por tierra, ¿no? Siempre a mí me gusta mucho manejar, bueno, cada vez menos. Entonces, es así como más o menos tranquilo a mover al dueto en los lugares en donde nos quieren. Y eso es lo otro. Yo donde veo que alguien nos da un like, a ese le hablo en particular, así, hola, ¿por qué te gustamos, no? ¿Y dónde estás? Y así estamos esperando, por ejemplo, estamos esperando ir a Teciutlán. Acabamos de ir a Tulancingo, ¿no? En Tulancingo había un dueto de guitarra y batería, superpowers los chavos, creo que ya se separaron, Torofante, y ellos nos invitaron a un festival que se llamó Festival de Música Libre, con dos bandas de Hidalgo, ellos, y Underground Communication Center, lo aprendí bien. Es una banda de allá también, super power, un cuarteto de rock progresivo, no metal, una onda así, ¿no? Y volvimos, y hemos ido al mismo bar, ya creo que cinco veces, ¿no? Entonces, te vuelves como de la casa por un tiempo. Lo mismo pasó en Puebla, ahí sí, cuando nació La Perra, fuimos al Festival Cultural de Puebla, hoy en día Festival Internacional de Puebla, tres o cuatro veces. En fin, no sé, ¿qué más decirte? Vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando con La Perra, porque algo que tienen es la innovación, y también siguen estudiando, siguen preparándose, vamos a hablar más de eso, pero antes también vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a qué suena La Perra para la gente que aún desconoce este excelente sonido. Regresamos Continuamos Regresamos 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 Gracias por ver el video. 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 Ok, ¿y qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Pues según mi memoria, porque luego me falla el disco duro, es una pieza que se llama Orgasmo Express. Orgasmo Express. A ver cómo la ves. Perfecto, pues los dejamos con la perra y ya volvemos. Aplausos para la perra. Aplausos. 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 Regresamos Continuamos Muchas gracias por continuar con nosotros en Polifónico Recuerden seguirnos en las redes sociales Las cuales van a aparecer aquí abajo en su pantalla Y también las redes sociales de la perra Porque no las comparten, las que sí funcionan Las que funcionan todas Estamos como la perra Power Duo Como usuario en Facebook Estamos en YouTube, la perra MX O más bien en Fanpage de Facebook La perra MX Y en YouTube, la perra Rock de Cámara Si no me falla la memoria Creo que eso es todo lo que tenemos Y bueno, la perra también en Instagram Y que son fotos Subimos en general los carteles de lo que vamos a tocar A futuro, ¿no? No estamos subiendo fotos y estamos desayunando No tenemos esa escuela así de plano No es nuestro camino No se preocupen, aquí en Polifónico tampoco Ah, qué bueno Elena Perico Pues ahora sí me sorprendió Porque los he visto en distintas ocasiones En el Pepe el Toro, en algunos festivales Pero nunca los había visto con otros instrumentos Que no era bajo de batería ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Con qué van a tocar ahorita? Esta es una calimba Ok Y esta es una campana de mano Que la empresa que la fabricó le puso vibratón O sea, como es un invento, entre comillas Pero es una campana con un tono aquí apretando este Y también componen entonces con estos instrumentos Sí Que finalmente esa es como una percusión Y esto también se podría Otra percusión Las dos, sí Las dos son percusión Ok Entonces, ¿qué es lo que van a tocar? ¿Esto es nuevo? Platíquenme más un poco Estas piezas forman parte del tercer disco Romance con la Ira Es una, fue una pequeña improvisación que hicimos Y no, tampoco estoy improvisando mal, Elena Que eran tres piezas cortas Las fuimos tocando en vivo Las grabamos en la casa, en nuestro estudio El estudio se llama El Cementerio de los Perros Y salió el disco así Pero las empezamos a tocar en vivo Hasta tener esta estructura ya musical La Elena las fue corrigiendo y aumentándole y quitándole Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos ¿Cómo se llama? La pieza se llama, claro, tiene razón, Elena Se llama un, dos, tres sirenas ¿Un, dos, tres sirena? Quería ser un papo y Luis, pero no me salió Un, dos, tres sirenas Un, dos, tres sirenas, perfecto Pues muchísimas gracias Los dejamos en el estudio Y pues muchas gracias a la gente que nos sintonizó Los dejamos con la perra Recuerden que la próxima semana tenemos una cita aquí en Polifónico Con más propuestas musicales La perra en el estudio Aplausos, por favor Gracias Aplausos, por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.